Este producto de Swabinex ha obtenido una puntuación de 9,2 sobre un total de 10 puntos. Resulta ser el más exclusivo de esta selección. Sus cualidades son, fácil de montar, relación calidad precio, comodidad, fácil de limpiar, fácil de plegar. El precio de este artículo, junto con más información, se puede encontrar a través del enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La valoración de este producto de Munchkin es de 9,2 sobre 10. Resulta que tiene la mejor relación calidad precio. Las principales características son, fácil de montar, fácil de plegar, durabilidad, fácil de limpiar. Al final de la descripción de este vídeo encontrará el enlace a más información o el precio actualizado de este producto. Philips Avent ha recibido una puntuación final de 9,6 sobre 10 para este artículo. Actualmente es el más vendido. Es muy valorado por estas características. Fácil de montar, fácil de plegar, comodidad, durabilidad, fácil de limpiar, fácil de limpiar. Si desea conocer el precio de este producto o saber más sobre él, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo.